cómo están bros mi nombre es danj y bienvenidos a esta charla tal vez no sé cómo llamar este tipo de vídeos pero díganme mi bros este qué nombre les podría poner algunos de ustedes saben que ando algo mal de la garganta y me estaba haciendo pasar un mal rato pero pese a esto igual quería hacer un vídeo y quizás tal vez sea hablar un poco de algo pasar un rato un momento agradable con ustedes y quería hablar como ya habrán visto en el título del vídeo supongo quería hablar sobre titán 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 como lo dice en el título este es un juego que fue uno de los más grandes proyectos de blizzard y que por muchos motivos fue cancelado pero que era titán y como esto afectó bastante a los creadores de blizz desde hace mucho tiempo se venía diciendo de que blizzard tenía un proyecto para crear un nuevo juego algo que sería aún más grande que world of warcraft este sería un mmo aunque las especificaciones no han sido reveladas lo curioso del caso es que al parecer cuando se ha podido entrevistar a los miembros del estado que estuvieron a cargo de titán la mayoría se rehusó a hablar del tema y se sentía en el aire esta excepción esta tristeza por algo que pudo ser y que nunca fue que nunca pasó según lo que dijo jeff kapling el actual director de overwatch y quien estuvo en el staff de titán fue de que a la hora de hacer el desarrollo del juego comenzaron a ocurrir cosas que nunca habían pasado antes dentro de la compañía por lo general blizzard se caracteriza por tener creadores sumamente comprometidos y que no tienen miedo de compartir ideas y hacer un trabajo en equipo más elaborado pero en titán muchos de los ceos comenzaron a surgir y las ideas eran guardadas con recelo para tratar de evitar de que alguien se lleve el crédito o cosas por el estilo la idea aquí es que fue un ambiente de trabajo atípico y esto comenzó a desmoronar al equipo en sí estos eran años en los que blizzard estaba en una racha total de éxitos y el sentimiento general era de que titán iba a ser el próximo gran evento y que se llenaría de gloria y expectativa pero fue totalmente lo contrario la falla fue que titán fue un golpe muy duro para todo el staff y en sí el staff no era cualquiera tampoco estaba compuesto por casi la mayoría de creadores que desarrollaron world warcraft starcraft diablo e incluso los desarrolladores que hicieron algunas mazmorras y raíz del juego de world warcraft tales como las de onyxia había gente sumamente competente y entenderán que si algo así algo como esto le pasa a ellos es más fuerte tal vez como que le pase a alguien que recién está empezando recién está creando su propio videojuego como que por la experiencia que tienes te duele más la la caída entonces el sentimiento en general fue el de derrota total perdieron en sí esta esencia con la cual se caracterizan y seamos sinceros blizzard es la más grande compañía con mejores juegos para la pc al menos esa es mi opinión y ha habido toda una generación de personas que han crecido con los juegos de blizzard y en sí hay muchos juegos que ahora sé que aman muchos de mi bro como league of legends dota 2 y cosas por el estilo que se han inspirado en base a los juegos de warcraft y esta compañía siempre se caracterizó en sí por ser este como que creada por fans para los jugadores crea por jugadores para jugadores y no podía ser más perfecta la combinación pero por motivos que no son claros hasta ahora todo esto se desmoronó con titan pero porque era importante titan titan permitió que la mayoría del staff se enfoque de otra forma y busque tal vez volver a las raíces que identificaban a la compañía y de este fallo nació overwatch es sorprendente para mí saber que casi todos los que actualmente están detrás de overwatch fueron parte del proyecto de titan y eso dice mucho ya que lograron tal vez arreglar los problemas logrando encontrarse como compañía para este proyecto y el fruto fue este juego este nuevo juego que sobre watch que ha tenido una muy buena aceptación por parte de los fans algo curioso tal vez que mencionar es sobre tracer la tan amada tracer y mi favorita de overwatch es una remanente de titan porque se decía que ella era de los personajes principales del juego y de cierta forma se ve en la misma tracer tal vez las diferencias con los demás jugadores o personajes de over lo que quizás quiero decir con este vídeo es que la pasión y el amor por los juegos que crea blizzard aún está ahí y sé que hay muchos que creen que tal vez blizzard se está convirtiendo en esta compañía que sólo se centra en ganar dinero y sé que es parte de esto no o sea es un hecho pero la mayoría de personas que están involucradas en el desarrollo son artistas creadores técnicos y todos ellos se juntan para crear algo más grande y eso siempre ha sido la temática de blizzard muchos estarán pensando tal vez ahora que les estoy arrojando muchas flores a blizzard pero es la verdad y si fueran malos también lo diría y si admiras a estas personas a esta compañía en sí tanto como yo te das cuenta del esfuerzo que hay detrás de un simple juego tal vez para algunos yo me acuerdo de la blizzcon en la que anunciaron overwatch se sentía la emoción de los desarrolladores al hacerlo claramente está el discurso de chris metzen en la que se siente su nerviosismo está totalmente ansioso y emocionado por por el juego y esas son cosas que uno no puede fingir por último el momento creo yo más recordado de la blizzcon del año pasado fue cuando el mismo chris metzen estaba hablando sobre la presentación que había hecho ese día sobre overwatch y le preguntaron cuál fue su momento favorito y él dijo que fue cuando se acercó un niño a preguntarle sobre el juego y la pregunta fue por qué winston se enojó tanto cuando raper le rompió los lentes y esa pregunta fue tan precisa tan exacta ya que justo estaban desarrollando estas historias como hemos podido ver ya hace poco sobre winston que explica cómo obtiene los lentes quién fue por así decirlo su padre y en ese momento mientras se está contando esto chris metzen se emociona mucho y de verdad las emociones lo embargan y creo que les voy a mostrar el vídeo mejor porque en verdad para que se aprecie mejor pero what has been one of your favorite moments of blizzcon 2015 we did a panel today and we answered a lot of questions about overwatch we did about 25 minutes of q a and it was awesome like the the fans came with like epic questions so it was like meaningful q a it was awesome and the time's up and i look at the clock i'm like okay guys you know it's time to write in my head i think it's time to wrap it up and just through the through the haze and the light ah this little kid steps up oh yeah and he might have been like i i can't remember he might have been like nine or ten he's in like a little boba fett t-shirt and i'm like oh wait we got time for one more right and this kid walks up and he says are you guys ever going to tell the story of why winston was so upset when reaper stepped on his glasses and i'm like oh my oh dude it just you had to have been there in the moment and uh ah ah hell keep it together man it's good ah hell it's a good thing right crap all right at least no one's watching this at home yeah no one in hall d can see this at all right guys nobody in hall d we can just cut the lights in here at the convention center please oh crap so because the the answer to his question i don't want to spoil it or whatever but like these episodes are so important to us it's just being artists and craftsmen and we're trying to build stories with these characters that matter and will and will resonate with people and uh you're a good man you're a good man you're a good man you're the heart of this company it is so great because online okay you can't they pay we love this moment is my favorite personally because this one can see it and I know that many fans of blizzard se dieron cuenta esto este nos dijo de verdad la pasión que hay detrás de los juegos y en la pasión de estos desarrolladores como dije antes de estos técnicos de estos artistas que viven los juegos y no simplemente están buscando sumar cifras este hay que tal vez saber separar el lado de la compañía con el lado de los desarrolladores y con ellos pues es para quitarse el sombrero de verdad creo que me he olvidado un poco el tema pero el origen de esto en sí fue titan de ver cómo ha ido cambiando las ideologías y como de cierta forma se buscó volver a lo de antes y es por esto que apoyo mucho el juego de overwatch y espero en el futuro subir material sobre éste al canal y ya dependerá de ustedes mi bro si les gusta y si continúo con esos vídeos creo que más o menos de eso quería hablar no sé hacer como una pequeña charla mientras esperamos al juez por el vídeo de lore y como siempre agradecerle a mis bros por el apoyo por los comentarios por los saludos dentro del juego siempre son bien recibidos no saben lo importante que son para mí sus comentarios y sus consejos o hasta críticas los tomo muy en serio espero curarme pronto de esta garganta que me estaba logrando todo y hacer otros vídeos para variar este díganme si tal vez quieren que hable de algún otro tema podría hacer otro vídeo como éste la próxima semana tal vez aparte ya de los vídeos que ustedes conocen y pasar un rato con ustedes de nuevo hasta entonces mi bros me despido y espero verlos pronto en otro de mis vídeos chao chau chau